Tanto tiempo sin volver a vernos Tantos sueños, tantos desaciertos Pero mi cariño por ti es sincero Lo único que entiendo es que te quiero Y es vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que vivo confundido En mis sueños es tu cuerpo mío Más mi mundo solo es espejismo Puedo ser que ya ni nos miremos O tal vez felices viviremos Pero mi cariño por ti es sincero Lo único que entiendo es que te quiero Y es vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que solo por ti vivo Ser tu dueño solo me imagino Ser tu dueño solo me imagino Que dichoso yo me sentiría Con tu amor Y es vuelto luego de que tu destino Había tomado por otro camino Después de tantas noches sin cariño Después de haber sentido tanto frío Y es que vivo confundido En mis sueños no es tu cuerpo mío Más mi mundo solo es espejismo Por tu amor Por tu amor No No